¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de la nieta elegida. Vamos a hablar del capítulo 54. Bueno, para este avance veremos que Ferney está preso y la policía le está ofreciendo una negociación. Pues le piden que dé el nombre de su socio, el que tiene secuestrado a Luisa. Y pues Ferney, ni que fuera tonto, da el nombre de Rupert Cepeda. Esta podrá ser la principal pista para que puedan rastrear y encontrar a Luisa. Y también veremos que la empleada se dio cuenta de que Luisa había llegado donde Esther supuestamente esta había ido a almorzar al restaurante. La empleada incluso le pregunta a Esther si ella le hizo algo a Luisa, aunque Esther lo niega todo. Esta sospecha que Esther tiene algo que ver con el secuestro de Luisa. Estas serían las dos claves para poder encontrar a Luisa, pues Ferney sería uno de los más importantes al mencionar a Rupert. Y también la empleada, pues ella sabe que la última persona con la que estuvo Luisa fue con Esther. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.